Una moto y un taxi fueron los vehículos que, según la policía, estuvieron involucrados en el homicidio de Paula Andrea Ospina Nieto, de 35 años, asesinada mientras trabajaba en este bar del sector Lobaina. En la reacción de recolección de información por parte del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, se logra ubicar la motocicleta, por la cual, al parecer, dos sujetos realizaron este evento. Igualmente, se identifica un vehículo de servicio público tipo taxi, el cual también, al parecer, participó en este evento. Los automotores fueron encontrados a pocas horas del ataque armado, en el que, además, resultó herida otra mujer. Llegaron a un muchacho en una friquis y le pegaron tres pistolas en la cabeza a la muchacha. Lejaron la otra herida. Ella era la dueña de ese negocio ahí, del negocio del local. Hasta ahora, no hay personas capturadas por este hecho. Las autoridades en Medellín ofrecen una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables de homicidios y de 40 millones de pesos por casos de feminicidios. Gracias. Gracias. Gracias.